Estamos en Tucumán, la cancha de Atlético, el torneo de la B Nacional y el córner que viene... ¡Gol! ¡Lujambio! ¡Gol! ¡De Atlético llegó el uruguayo! ¡Clinia a cobrar por el área! ¡1 a 0! ¡Gana Atlético por la cabeza de Lujambio! Leo Gutiérrez, tocó Leopoldo, centro de Arriola, ¡el capel! ¡Gol! ¡Gol! Y Atlético Tucumán se escondió un rato, pero ahora apareció el 10, 14 minutos, segundo tiempo, arriba el decano por el Capesarría, ¡2 a 0!